... Con insólito récord termina el plazo de inscripciones. Nueve son los candidatos presidenciales que aparecerán en la papeleta en las próximas elecciones de noviembre. Sigue la polémica mientras diversos parlamentarios piden eliminar el mercurio de las vacunas. El Ministerio de Salud afirma que no existe peligro alguno generando molestia entre los usuarios. Príncipe William se rompe el silencio en su primera entrevista como padre. Confiesa que se siente un hombre renovado y describe a su hijo como un diablillo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comienza hora 7 por las pantallas de la red. Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana. 4 grados, una décima a esta hora en la capital con imágenes de la unidad operativa de control de tránsito. Les cuento que la restricción vehicular, automóviles sin catalíticos, 5, 6, 7, 8, sus patentes terminadas. Máxima probable para hoy en Santiago, 18 grados según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Cielo despejado y por supuesto luego de una noche con luna llena. Comenzamos con las informaciones. Fíjense que los trabajadores de Correos de Chile llevan varios días en huelga, pero antes tenemos el informe del tiempo. Vamos con el informe del tiempo. El pronóstico del tiempo para la zona norte del país. Arica, nublado, mínima 14, máxima 17 grados. Iquique, nublado, mínima 13, máxima 16. Antofagasta, mínima 12, máxima 16. Copiapó, nublado, mínima 3, máxima 24. Y la Serena, nublado, mínima 9, máxima 14 grados. En lo que informa la Dirección Meteorológica de Chile. En Valparaíso estará nublado, mínima 9, máxima 17. Santiago, despejado, mínima 4, máxima 18. Rancagua, nublado, mínima 4, máxima 16. Talca, nublado, mínima 4, máxima 15 grados. Y Concepción, nubosidad parcial, mínima 5, máxima 12 grados. Es el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile. En la zona sur, Temuco, nubosidad parcial, mínima 3, máxima 13 grados. Valdivia, nublado, mínima 2, máxima de 12. Puerto Montt, nublado, mínima 2, máxima 9 grados. Coyhaique, mínima 3 grados bajo cero, máxima 3 grados sobre cero. Conchubascos, Punta Arenas, nubosidad parcial, mínima 2 grados bajo cero, máxima 3 grados. Sobre cero, por cierto, la máxima en Punta Arenas. Y la de Pascua, nubosidad parcial, mínima 17, máxima de 22. Juan Fernández estará nublado, mínima de 10, máxima de 17 grados. Y la Antártica chilena, mínima 18 grados bajo cero, máxima 16 grados bajo cero. Bueno, fíjense que los trabajadores de Correos de Chile llevan ya un mes movilizados y 6 de ellos se encuentran en huelga de hambre desde la semana pasada. Los trabajadores de Correos de Chile llevan un mes movilizados. 6 de ellos se encuentran en huelga de hambre y hace 4 días un grupo montó un campamento en la ribera del río Mapocho. Este lunes recibieron la visita de Marcel Clot, quien apoyó a los chaquetas rojas. Es fundamental respaldar esta lucha de los trabajadores. Nos sentimos orgullosos que hayan trabajadores como estos, que están restaurando, resucitando el espíritu guerrero de la clase trabajadora. Si esta huelga fracasa, fracasará la lucha de los trabajadores. Por eso que es muy importante respaldarla. Este lunes, los médicos de distintos consultorios dejaron de atender pacientes y se dedicaron a realizar otras de las labores, que según ellos, les corresponde. A lo largo del país se realizó una serie de jornadas de reflexión entre el cuerpo médico y los pacientes, para poner sobre la mesa las deficiencias del sistema público. La labor de los médicos de los consultorios públicos no es solamente la atención de enfermedades. La labor de los médicos tiene que ver con la educación de la comunidad, el contacto con la comunidad, hacer diagnósticos conjuntos. Y por eso la actividad de hoy día, de compartir y conversar con la comunidad, para ver cómo podemos solucionar, junto con las direcciones de los consultorios, los problemas que existen a nivel local. Una serie de irregularidades fueron expuestas este lunes por un grupo de trabajadores del Ministerio de Educación. Entre ellas, un polémico programa de apoyo al retiro que los obliga a renunciar a la planta, y hasta supuestos abusos sexuales dentro del Ministerio. A ellos que les costó tanto ingresar a una planta, se les está pidiendo que al momento de gozar el beneficio, renuncien a su planta. Y eso es una situación ya de provocación extrema. Vamos a revisar la portada de los diarios de este día martes 20 de agosto de 2013. El diario El Mercurio. Por primera vez en la historia, nueve candidatos competirán por la presidencia de la Nación. No alcanzo a leerlos todos porque si no se me acaba el tiempo y nos vamos a otra noticia. A medianoche se cerraron las inscripciones de aspirantes a la moneda, al Congreso y a los consejos regionales. Molde Castro podría abrir en 90 días si obtiene los permisos municipales para regularizar la obra. Afirma el gerente de PASMAR. Magallanes, Arica y O'Higgins son las regiones que más crecieron en el segundo trimestre. Tres de las catorce regiones redujeron su Producto Interno Bruto, el PIB. Son los titulares del diario El Mercurio. Y los destacados está la entrevista que aparece hoy en el cuerpo C2, en la página C2, del excomandante en jefe del Ejército y actual presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Jamás he ocultado mi pasado ni he dejado de asumir mis responsabilidades. A propósito del caso de este niño de dos años, que él entregó a un convento de monjas en la Serena cuando él estaba destinado al regimiento Arica, justamente de esa ciudad como teniente en diciembre del año 1973. En su momento le dijo a Oriosto Lapostol, comandante del regimiento Ael, que era su ayudante, que los padres, ciudadano argentino y su madre, ciudadana mexicana, se habían dinamitado luego que una patrulla militar intentara detenerlo. Sin embargo, a contar del año 1998, él se enteró que efectivamente estos ciudadanos extranjeros fueron asesinados por esta patrulla militar en los primeros días del golpe de Estado de 1973. Hoy va a tener un cara a cara Juan Emilio Cheire con este ciudadano argentino que hoy por hoy tiene 42 años de edad y que generó todo un revuelo. La carta que publicó este día domingo, más bien la columna de opinión del rector de la Universidad, Diego Portales y columnista del diario El Mercurio, quien de alguna manera responsabilizó al excomandante en jefe del ejército de haber intentado ocultar en su vida pública este hecho ocurrido en 1973. Vamos con el diario La Tercera. Con número récord de candidatos presidenciales, Cervél cierra inscripciones. Nueve aspirantes a la moneda formalizaron su opción en la cifra más alta en 75 años. Giorgio Jackson. Esto no puede llamarse designación a propósito del pacto de omisión de la nueva mayoría para que él sea el candidato favorecido en Santiago Centro. Recordemos que él es de Revolución Democrática, él va lista por fuera a la nueva mayoría. Servicio de Impuestos Internos divulgará RUT de beneficiados por condonaciones. Y SAPRES, solo 20% de planes, cumple lo que ofrece. Estudio revela efectos del bullying en la adultez. Es lo que aparece hoy en la portada del diario La Tercera. Vamos con la estrella de Arica. Polémica de aprobación de proyecto Los Pumas. Protestas terminaron con 55 detenidos. Manifestantes bloquearon la ruta, irrumpieron en la gobernación y realizaron marchas en rechazo a la instalación de mineras. Diputados, conozca a los siete candidatos. Carrizo, la derrota nos caló hondo. En la portada de la estrella de Arica, vamos con crónica de Chillán. Disparos y disturbios atemorizan a vecinos de Avenida Argentina. Presidentes relataron que el fin de semana Carrete Juvenil terminó con cinco disparos a metros de sus casas. Rosa Ollarse, la carta senatorial de Renovación Nacional. Voy a representar a la gente. Seremi de Salud Metropolitana confirmó su postulación al filo del plazo. Manda huye con 11 millones de pesos tras violento asalto a plaza de peaje. Desconocidos maniataron y golpearon a cajeras y forzaron caja fuerte. Esto en Nueva Aldea. Es lo que aparece hoy en la portada de crónica del diario de Chillán. Y hoy, fíjense que será noticia porque ahí ven al ministro del Trabajo, Juan Carlos Llobet, y también la superintendente de Seguridad Social, María José Saldívar, informan de la devolución de 8.500 millones de pesos para 250.000 pensionados y trabajadores afiliados a las cajas de compensación. Van a dar a conocer, por supuesto, la metodología. Y además, a mediodía, se realiza la audiencia del caso conocido como Dana Laster, a propósito de la defensa del imputado, el ex estudiante de educación física, Matías Bravo, que solicita que se revoque su prisión preventiva. Esto, como lo decíamos, será noticia en el día de hoy, martes 20 de agosto. Bueno, y en una ceremonia en el Estadio Nacional, el presidente Sebastián Piñera promulgó finalmente la ley que permite la creación del Ministerio del Deporte y ojo a que suena como posible titular de esa cartera quien fuera considerado o es considerado el mejor futbolista chileno de todos los tiempos. Después de mucho arar, finalmente fue promulgada la ley que crea el Ministerio del Deporte. El presidente Sebastián Piñera firmó el documento en una ceremonia que se realizó en el Estadio Nacional, donde estuvieron deportistas de todas las épocas para celebrar este momento. Piñera destacó este gran avance en materia deportiva comparando las cifras de sedentarismo y cómo este nuevo ministerio logra hacer de Chile un país de deportistas. Chile no era un país de deportistas. Chile era un país que se iba acostumbrando lentamente a la cultura del sedentarismo. Más del 80% de los chilenos no practicaba ningún deporte ni hacía ningún ejercicio con alguna habitualidad. Varios deportistas destacaron el logro del Ministerio y la independencia que esto le da al deporte en el país. Algunas figuras como Fernando González, Elías Figueroa, mundialistas de 1962 como Leonel Sánchez, Humberto Chita Cruz y Sergio Navarro y otros como Martín Vargas, Eliseo Salazar y el reciente medallista paralímpico Cristian Valenzuela fueron parte de esta ceremonia donde se les entregó una medalla conmemorativa y aprovecharon de agradecer la creación de este ministerio. Quiero agradecer a toda la gente, tenemos todos el mismo objetivo. El deporte siempre por delante de todos, más allá de las divisiones políticas, de religiones, de equipos de fútbol, de lo que sea, siempre el deporte está por delante. Así que, al igual que yo, espero que todos los veamos de la misma manera y mucha suerte en este gobierno y en el que venga. Yo creo que es fundamental, el Ministerio de Deportes, y mucho tiempo que lo vengo diciendo, tuve la oportunidad y la experiencia en Brasil de ver el Ministerio de Deportes allá y de recorrer el mundo y ver la importancia que tienen los ministerios. Yo creo que lo más importante de esto es la autonomía que tenga, los gastos que pueda hacer y lo que pueda llevarlo a los propios deportistas en general. En el gobierno, tras este éxito, esperan asegurar la sede de los Juegos Panamericanos de 2019, tarea para la cual se han destinado muchos esfuerzos por parte del Ejecutivo. Tanto así que el presidente Piñera espera anunciar pronto de que Chile se quede con la sede de los Panamericanos. Yo sé que en otras oportunidades no hemos sido capaces de organizar los Juegos Panamericanos y hemos debido renunciar a ellos. Esta vez vamos por buen camino y esperamos que en el mes de octubre poder darle a nuestro país la gran noticia de que después del Mundial del año 62 vamos a tener el evento deportivo más importante que se haya realizado en nuestro país en la historia de nuestro querido Chile. En los próximos días se definirá quién va a ser el ministro del Deporte. Algunos han postulado al actual subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz Tagle, como uno de los candidatos también asociado a la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez. Será el presidente quien designe a quién será el flamante, primer ministro del Deporte de nuestro país. Claro, y tal vez la discusión que se ha instalado es que si es que el primer ministro del Deporte o ministra del Deporte tiene que ser político o claramente una persona ligada a esa actividad. Bueno, a contar de hoy, la empresa Metro va a implementar una serie de medidas que buscan justamente terminar con la congestión que se produce en horario punta justamente en la estación Tobalaba de la línea 4 del Metro. Este martes se comienza a instalar la nueva puerta de separación en el andén del metro Tobalaba como medida para descongestionar la línea 4 y combinación con la línea 1 que recibe diariamente más de 38.000 pasajeros haciendo combinación en esta estación. La idea de la puerta que estará instalada en medio del andén es separar a los viajeros en aquellos que hacen la combinación de acuerdo a la dirección que toman. Así que quienes van en dirección a los domínicos quedarán en un sector sin acceso al otro. Quienes lo hacen en dirección a San Pablo vivirán la misma experiencia. Además, ingresarán por escaleras diferenciadas para mejorar también la circulación en horario punta desde las 7 a las 9 de la mañana. Esta medida es parte de las mejoras anunciadas por Metro que contempla además la extensión del servicio expreso en las líneas 2 y 5, el reforzamiento del mantenimiento de trenes en las líneas y la instalación de letreros informativos sobre el estado de la red en las 22 estaciones más demandadas. Tres medidas fundamentales propone el gobierno para mejorar la calidad docente en Chile y así indirectamente ir mejorando la educación de nuestro país. Esto porque según se explicó, las exigencias para ser profesor hoy en nuestro país son mínimas. Es así que solo un 26% de quienes ingresaron a pedagogía en el 2012 obtuvo más de 550 puntos en la PSU. Es así que se agregó al proyecto de carrera docente que se discute en la Comisión de la Cámara de Diputados tres medidas fundamentales. Se exigirá más de 550 puntos en la PSU, ser del 10% más alto en la generación universitaria o la combinación de 500 puntos en la PSU y pertenecer al 30% más alto de la generación. Para poder enseñar en colegios municipales deberán rendir una prueba de conocimientos llamada la prueba inicia. Finalmente, se otorgará también un bono a quienes elijan la educación municipal que dependiendo nuevamente del puntaje en la PSU y ahora el rendimiento en la prueba inicia puede variar desde los 400 a los 560 mil pesos extra para dicho profesor. El indicador de actividad económica regional INACER mide trimestralmente los índices de crecimiento de las 14 regiones de Chile sin contar la metropolitana. En el último informe se plasmó una mejoría de 11 de esas 14 regiones del país comparando con igual periodo del año pasado siendo la región que registró el mayor crecimiento la de Magallanes con un 12,3% de incremento de actividad económica seguida por la región de Arica y Parinacota con un alza de un 9,4. La positiva cifra en la región más austral del país se debe a las nuevas faenas mineras que producen carbón en Magallanes y siendo solo mermado levemente por la industria manufacturera y pesquera que sostuvo una baja en la región. Una intensa jornada se vivió en el día de ayer en el servicio electoral porque era el último día de plazo para las inscripciones para las candidaturas presidenciales parlamentarias y para los consejeros regionales. Finalmente serán nueve los postulantes que estarán en la papeleta presidencial en noviembre próximo. Una intensa jornada se vivió este lunes en el CERVEL el último día hábil que tuvieron los candidatos para inscribir sus candidaturas tanto presidenciales como para los consejeros regionales y finalmente los cupos para senadores y diputados. El primero en llegar al servicio nacional electoral fue Tomás Jocelyn Holt quien acompañado de su familia y luego de reunir las firmas suficientes acudió hasta las oficinas del CERVEL para inscribir oficialmente su candidatura como presidencial. No me vayan y no me sigan preguntando a mí cuántas firmas tenemos sáquennos al pizarrón, vayamos a discutir con los otros candidatos. Lamentablemente otro candidato que no corrió la misma suerte fue Gustavo Ruz el líder del movimiento Asamblea Constituyente no pudo reunir las firmas suficientes quedándose fuera de la carrera presidencial. Comenzamos tarde y no reunimos el financiamiento básico indispensable para materializar el enorme apoyo que tiene nuestra demanda en firmas para un candidato. Corría la mañana y otros candidatos como el presidencial de Marco Enrique Sominami también acudió nuevamente hasta el CERVEL pero esta vez para inscribir a los consejeros regionales y las cartas parlamentarias que van por su coalición. Todos nuestros candidatos y candidatas se comprometen hacia más autónoma de las regiones significa una lista de 70 y tantos candidatos y candidatos a diputados de casi 180 consejeros regionales estamos orgullosos de algunos candidatos y candidatas a senadores. De mismo modo el pacto Nueva Mayoría también realizó lo suyo y en conjunto con todos los partidos políticos correspondientes acudieron para formalizar la candidatura de todos y cada uno de los postulantes un hecho que proclaman como histórico debido a la magnitud y diversidad de su pacto. Estamos muy contentos con el paso que hemos dado hemos formalizado un entendimiento político electoral que tiene una larga trayectoria es esta la alianza política electoral más amplia que ha conocido el país desde hace muchos años. Creemos que vamos a poder hacer una gran contribución a este país que tanto lo necesita. La alianza también hizo lo suyo y reiteró la importancia de doblar y obtener el máximo de cupos de los consejeros regionales ya que son ellos parte fundamental del proyecto de campaña de Belín Matei en torno a la de regionalización. Los gobiernos regionales son mucho más importantes de lo que en Santiago nos percatamos fuera de Santiago se nota más la influencia del gobierno regional. Es primera vez que en Chile vamos a tener elección de consejeros regionales ellos resuelven un fondo muy importante que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional que distribuye más de 900 mil millones de pesos al año. Otro que también llegó hasta el CERVEL para inscribir su posibilidad para candidato presidencial fue el ecologista Alfredo Sfer. Finalmente la última persona que acudió hasta el CERVEL para formalizar su candidatura presidencial fue Roxana Miranda. La dirigente social alcanzó a reunir un total de 41 mil firmas las suficientes para concretar su opción para competir por el cupo de la moneda. Para conversar acerca de lo que va a significar justamente estos nueve candidatos presidenciales y por supuesto lo que va a pasar a la elección parlamentaria en particular con Giorgio Jackson está con nosotros Eduardo Vergara, analista político. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Eduardo y Max Pavés, abogado de la Fundación Jaime Guzmán. Muchísimas gracias Max por estar acá. ¿Qué les parece? Nueve candidatos, más allá de lo que significa la democracia y la posibilidad de poder elegir, ¿no les parece un exceso? Yo creo que se creó también un cierto clima de que aquí existía una necesidad por nuevos liderazgos que de cierta manera tiene algo de verdad pero mucho de mentira en el sentido de que se abrieron espacios. ¿Qué es lo que tiene de verdad? Es que hay un gran porcentaje de chilenos que todavía se sigue sintiendo apático a la estructura política convencional y que también no siente que los grandes candidatos presidenciales representan su idea. ¿Y qué es lo que pasa? Normalmente, en democracias bastante similares, el centro, o sea, la distancia entre la élite política y lo que podrían ser las estructuras de ONG y otras organizaciones, es una masa de ciudadanos más grande que empieza a buscar nichos políticos que los representen. Y muchas veces incluso acotan su necesidad y su visión de país y están dispuestos a apoyar a un candidato en particular. Ese es el fenómeno que existe. Ahora bien, creo que también hay muchas cosas en común entre muchos de estos candidatos y creo que lo que no logró primar en su momento, y te estoy hablando de los candidatos aparte de Evelyn Matei y Michelle Bachelet, es que podrían haber trabajado en comunidad. Y creo que en vez de tener nueve candidatos, podríamos tener cuatro o cinco candidatos por último. Ahora, yo pregunto el tema del exceso, porque hoy día leía a Patricio Navia en el diario La Tercera y él hace un ejercicio bien interesante, porque finalmente la ciudadanía como conoce a los candidatos a través de la franja televisiva, por una parte por ejemplo, a través de las campañas y también de los debates. ¿No es verdad? Entonces, quien va encabezando las encuestas, que es Michelle Bachelet Max, bueno, ella va a querer que participe en todo, se diluye. El segundo, en este caso Evelyn Matei, va a querer solo competir con la que va en el primer lugar. Entonces, al final es una majamama, es una cantidad de nombres, de propuestas, que al final el ciudadano, que es el que finalmente decide y define una elección, bueno, se le complica el panorama. Por supuesto. Yo creo que de los nueve candidatos hay al menos siete que son del mundo de la centroizquierda. Por lo tanto, yo creo que a Michelle Bachelet le conviene en cuanto diluirse, pero también hay que recordar que los votos que ella, que aspira el mundo ecologista, que aspira el mundo de Roxana Medina, son votos de izquierda. Lo mismo, ¿cómo se llama el amigo de Marcel Claude, etcétera? Por lo tanto, yo creo que ella no se ve tan beneficiada con que hayan tantos candidatos, porque los votos se dirunen. Ahora, ¿qué es lo que me pasa a mí? Bienvenido que cualquier persona que logre hacer el trabajo, juntar las firmas, presente una alternativa. Pero yo creo que la política en Chile, en un país que está muy complejizado, muy desarrollado en un mundo más o menos político y democrático, una democracia, digamos, robusta, yo creo que no le hace bien tener liderazgos pasajeros que no sean capaces de construir proyectos en el largo plazo. Por ejemplo, Roxana Miranda fue candidata parlamentaria la vez pasada. En San Bernardo. La votación fue muy poca. Por tanto, uno dice, ¿cuál es el aporte político concreto, verdadero, que un candidato independiente que no está dispuesto a hacer el camino largo? Yo siempre lo he reconocido en persona. A Marco Enrique Bominami, que después de generar un liderazgo desde el mundo parlamentario, crea un partido hacia el camino largo, presenta candidatos. Entonces, yo felicito al mundo independiente que se ponga las pilas, que no se queden en la casa resongando, que se presenten, pero hay que combinarlo con tener propuestas responsables de largo plazo y de gobernabilidad. Ahora, ¿qué gobernabilidad puede dar algunos candidatos que, presentándose a parlamentario, han sacado el 0,4% de los votos? Me parece que poca. Pero, ¿quién somos nosotros para juzgar las alternativas que ellos quieran presentar? Ahora, cuando tú hablas de los nueve candidatos, siete de centro-izquierda, tú dejas afuera, obviamente, a Evelin Matei y también a Franco Parisi. Por lo tanto, estos nueve candidatos, y se los pregunto a ambos, me encantaría primero que me contestara Eduardo, ¿de alguna forma asegura sí o sí una segunda vuelta, por ejemplo? Yo creo, desde un principio he dicho que aquí no hay que hacerse trampa. Creo que tanto la derecha como la izquierda más convencional tienen pisos electorales, es que yo creo que, a pesar de las vueltas carneros circense de una derecha que no se logró poner de acuerdo por poner y subir uno y otro candidato, creo que hay pisos políticos y pisos electorales. Yo estoy confiado en que Michel Bachelet va a triunfar, pero no estoy 100% confiado que esto va a ser en primera vuelta, por lo que veo. Creo que es iluso. Ahora, esto es independiente de los candidatos, porque ¿qué es lo que pasa? La entrada de más candidatos no necesariamente significa que se le quitan votos a las dos grandes candidatas, sino que hay una torta más pequeña que se tiende a dividir. De cierta manera, ese es uno de los análisis que se está haciendo con el voto de Marco Enrique Gominami, que es muy difícil que él logre ese 20%. Pero sí existe entre el 10 y el 15%, o incluso puede ser hasta un 20% del electorado, que está indeciso y que, te estoy hablando de los que se van a movilizar a votar, porque ese es otro tema, aquí quienes se van a levantar a votar ese día. ¿Significa, perdón, Eduardo, que bajo tu lógica, Marco Enrique Gominami no le va a hacer mella a Michel Bachelet en primera vuelta? ¿Como si se lo hizo a Eduardo Frey en la elección presidencial pasada? No, si tú miras las encuestas, aquí yo creo que va a haber una pelea entre Marco Enrique Gominami y Marco Enrique Gominami. Que los porcentajes están ahí. O sea, incluso Marco Parisi podría dar una sorpresa y pasar arriba de Marco Enrique Gominami por uno o dos puntitos. Y ahí también está el fenómeno de Marco Enrique Gominami versus Michel Bachelet, ¿no es verdad? ¿Qué tanto le puede quitar a la candidata de la nueva mayoría? ¿Y qué tanto le puede quitar a Marco Parisi? Yo tengo una visión distinta. Yo creo que en Chile, bueno, hay un efecto que lo mencioné a la pasada con el cual yo estoy de acuerdo. En el escenario de votos voluntarios, habiendo más candidatos, puede que la elección sea un poco más competitiva por cuanto va a haber más gente pidiendo votos. Y que no se movilizaría antes. Eso estoy de acuerdo. Sin embargo, yo creo que en Chile, una de las cosas positivas que tiene el sistema electoral, que ha posicionado dos grandes coaliciones, es que asegura gobernabilidad entre dos grandes candidatos. Por lo tanto, yo creo que, aunque no hubiesen habido nueve, la segunda vuelta está asegurada por lo que hizo los pisos electorales. A mi juicio, si un candidato independiente de verdad quisiera romper este esquema, tendría que ser alguien así como don Francisco o Marcelo Salas, digamos. ¿Qué te hace pensar, por favor, que don Francisco le iría bien? No, no, yo creo que desde el punto de vista de que alguien que lograra tener una decisión ciudadana genuina. Pero en este caso, aunque hayan nueve candidatos, insisto, muchos con muy poca votación. Yo selejo el que viene del mundo muy académico, o Roxana Miranda del mundo de la dirigencia, digamos, poblacional. Yo creo que no alcanzan. No por eso menos representativo, Max. Yo creo que no, yo creo que no son tan representativos. Y a propósito de lo mismo, ¿cómo ves tú el fenómeno de Franco Parisi que le pudiese hacer daño en primera vuelta a Evelyn Matei, como veíamos el fenómeno de Marco con Michel? Yo creo que en ese caso, Marco Enriquez tiene una gracia anterior que Franco Parisi no tiene, que era candidato parlamentario y conocía el mundo político. Él es hijo de una persona bastante relevante en la historia de Chile. Él fue una persona que llegó al parlamento, que estuvo al menos un periodo, no sé cuánto estuvo, si uno o dos, pero al menos un periodo, en una bancada. Entonces, él conoce el mundo político. Franco Parisi no. Por lo tanto, es bien difícil predecir lo que va a suceder. La candidata de la UDI es una candidata que ha generado consenso en toda la centro-derecha. Es importante que Franco Parisi es una persona que se ha manifestado con pensamientos de centro-derecha, con ajustes. Pero yo creo que es marginal. Y ese desayuno con Pablo Salaquer, ¿qué buscó hoy? No, yo creo que lo que buscaron ambos es tratar de sumar un votito más. Yo creo que en la lógica de la senatorial, va a ser una senatorial muy competitiva entre Salaquer y Andrés Alamán. Por lo tanto, si logra sumar un 5% o algo de la votación que pueda sacar Parisi, puede ser relevante. Ahora, ¿le va a quitar voto a la derecha, Parisi, a la candidata de la UDI? Sí, le va a quitar. ¿Cuánto? Es difícil saber. Yo no creo que tanto, aunque en este escenario podemos llegar a sorpresa. Pero yo creo que Franco Parisi, que ha hecho un esfuerzo muy honesto de posicionarse, yo creo que no va a lograr conquistar un voto de la centro-derecha ante una persona que fue el ministro del Trabajo, que está sumando apoyos transversales en todos los sectores. Yo creo que va a ser más difícil. Hay un caso bien interesante que se dio, y ustedes muy bien lo conocen, y que de hecho hoy aparece su protagonista en una entrevista en el Día de la Tercera. Me refiero a Giorgio Jackson, ex presidente de la FEUC, líder del movimiento universitario del año 2011, que va de candidato a diputado por Santiago Centro, por Revolución Democrática, va por fuera de la nueva mayoría, pero la nueva mayoría, la oposición, no presenta candidato, no es verdad, hay una especie de pacto por omisión, y él dice hoy, designada es Ena von Behr a alguien que no pasó por procesos electorales, o alguien que no pasó por procesos electorales. ¿Qué tan distinto es lo que, por ejemplo, él mismo pone el caso de Ena von Behr con lo que está pasando con él? Porque finalmente la nueva mayoría se resta y le entrega indirectamente el respaldo a quien fuera presidente de la FEUC, Eduardo. A ver, yo creo que aquí Giorgio Jackson es responsable y autor de un gran triunfo y una pequeña derrota. Su gran triunfo es haber logrado que la coalición más potente en este momento con candidato presidencial, a lo que a candidato presidencial se refiere, se omita para darle una oportunidad, una oportunidad que la tiene absolutamente merecida. donde él pierde, en que de cierta manera pasa a ser parte de una lógica de un sistema binominal que es absolutamente nefasto. ¿Y qué tan distinto es eso, Eduardo, con lo que hace el Partido Comunista, en específico Camila Vallejo? Lo hemos visto en los últimos días, las críticas que se hizo en su momento a Michelle Bachelet, a su figura en personal, con nombre y apellido, y ahora el Partido Comunista integra a la nueva mayoría, y no solo eso, sino que además ella se saca fotos con Michelle Bachelet. A ver, primero que todo, yo creo que hay que ser, y este debate lo hemos tenido millones de veces con Max Pávez, hay que ser bien rigurosos. Lo que ha dicho y lo que nos ha dicho tanto Camila Vallejo como los dirigentes comunistas ha sido absolutamente manoseado, especialmente por los medios, y eso lo sabemos. Como los medios toman cuñas, las ponen y las levantan. Hay cosas que ha dicho y hay cosas que no ha dicho. Entonces yo creo que eso hay que verlo con cautela. Yo creo que el Partido Comunista está tomando una ruta legítima por convicción, convicción de que es necesario sacar a la derecha del gobierno y que es necesario tener un gobierno y una amplia mayoría para poder lograr ese objetivo, lo que me parece absolutamente válido. Yo no veo con el menor asco que dirigentes estudiantiles, incluso más allá de Camila Vallejo, se sumen a la nueva mayoría. Yo creo que es un ataque, claramente, que se le está haciendo a ella por una desesperación de que tanto el mundo juvenil como el mundo estudiantil nunca, nunca, en ningún momento, se alineó con la derecha y menos con algunas candidaturas que se creen dueños del movimiento estudiantil que ni siquiera son con la derecha. Yo creo que ese es el fenómeno que ocurre. Creo que aquí estamos frente al liderazgo, especialmente Camila Vallejo y Karol Cariola, dos mujeres que son muy fuertes en el Partido Comunista. Karol Cariola tal vez es el cuadro más potente que ha tenido el Partido Comunista en su historia y creo que están tomando una ruta y un camino que no es renegarse porque ellas siempre han sido parte del Partido Comunista. No es que llegaron al Partido Comunista después de los movimientos estudiantiles. Max, ¿qué te parece lo que pasa con Jojo Jackson? Yo creo que en primer lugar, con la gira de Eduardo, yo creo que aquí no hay ninguna malinterpretación de los medios. Camila Vallejo dijo que nunca iba a votar por Bachelet y muchos dirigentes de la confecha... No, nunca hubiese llamado en ese momento a votar por Bachelet. A ti te encanta inventar cuestiones, por eso me caes bien, Max. Aquí están las cuñas. Yo quiero conectar con eso. Un mundo de fábula. Esto es, primero, esto es una derrota para el movimiento estudiantil porque de la movilización, de la movilización de la calle, muchos de sus dirigentes pasan a ser parte de la institucionalización y eso yo creo que es positivo. Muchos dirigentes están votando al Congreso Nacional con la Constitución vigente que se van a obligar a intentar hacer caminos por dentro y eso yo creo que es positivo. En segundo lugar, yo creo que en la política no hay almuerzo gratis menos un distrito. Yo creo que la concertación efectivamente, en una lógica muy pragmática, es una movida muy notable. Llegamos con un señor al Parlamento que antes era crítico nuestro, le ofrecemos el distrito gratis... Yo creo que... La crítica la mantiene, dicho sea el paso. Ahí no hay, perdóname, pero ahí no hay transacción. Yo te escuché, te escuché. Tú ilusamente te imaginas una transacción que no existe. Y Giorgio Jackson comparte los cuatro ejes fundamentales de la campaña de Michel Bachelet. Es que no tiene otra. Está bien, pero si uno hace un análisis frío, Max, de lo que dice Giorgio Jackson hace dos años, respecto a lo que dice el programa de Michel Bachelet hoy, coinciden igual. Pero si es brillante. La concertación lo que hace es decir, ofrecer un distrito gratis, a costa de que este señor que antes era muy crítico de la concertación, hoy día se saca votos con la candidata y tiene una factura por cobrar. O sea, a mí me parece que eso está... Esa es la lógica de esto. O sea, Giorgio Jackson que quería romper el binominal, porque aquí... ¿Qué es lo que perdimos nosotros? Una oportunidad de saber de verdad cuánto pesaba una candidatura independiente proveniente de este mundo estudiantil que tanto se dice, que representa las ideas de la calle, con dos candidatos, Camila Vallejo y Giorgio Jackson, que eran el emblema del movimiento estudiantil, que van blindados, que no van a competir, sin perjuicio a Marcelo Chilin, o Mario Chilin, no recuerdo bien, que le va a competir con el... Y ninguno... Cierro con esto. Dos ideas finales. Primero, ¿quién pierde? La democracia cristiana. Una vez más ninguneada. Ignacio Walker, ayer pataleando, diciendo que esto era impresentable. Gabriel Sirve, el otro diputado, diciendo que esto no podía ser. Una vez más, la democracia cristiana demuestra que no tiene dignidad, que no tiene carácter alguno, y que otra vez más, otros le dictan su pauta. Así que, por lo tanto, yo creo que esto va a ser muy interesante lo que va a suceder. Yo sé que Eduardo Vergara tiene muchas cosas que decir, y Max Pabez también quiere decir más cosas, pero lamentablemente eso no se va a volver. Muchas gracias. Gracias por el tipo de invitación. Muchas gracias, Felipe. Tenemos más noticias políticas en la siguiente síntesis. Con una ceremonia en el Estadio Nacional que contó con la presencia de deportistas destacados de diversas épocas, el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que permite la creación del Ministerio del Deporte. Además, el primer mandatario tiene confianza en que Chile será la sede de los Juegos Panamericanos del año 2019. Chile no era un país de deportistas. Chile era un país que se iba acostumbrando lentamente a la cultura del sedentarismo. Más del 80% de los chilenos no practicaba ningún deporte ni hacía ningún ejercicio. Fue el presidente de la Renovación Nacional, Carlos Larraín, quien en la tarde del lunes confirmó que la Seremia de Salud, Rosa Ollarse, había aceptado la propuesta de ser candidata al Senado por la octava región. Es una mujer activa que tiene familia en Chillán, ha logrado hacer algunos contactos en la región que es suya, además que ella estudió su carrera allá, aseguró el timón del DRN. Este lunes, Ernesto Lechderman, el hijo de los ejecutados políticos que habrían sido desdejados por el exgeneral de Ejército y actual director del CERVEL, Juan Emilio Cheire, declaró ante un medio radial no tener ánimos de revancha, pero sí de que se sepa su verdad. A su vez, el abogado de Derechos Humanos Héctor Salazar aclaró que el general Cheire, desde el punto de vista de la investigación criminal, en este caso, no aparece con una participación penal punible, ya que no hay pruebas de que el general haya secuestrado al menor en aquel entonces. En la investigación judicial, ese hecho que está establecido, no configura, desde el punto de vista penal, delito alguno. Se investigó a fondo no solo el tema de la guaguita, que fue en la investigación un elemento secundario, porque la investigación lo que interesaba era establecer las causas de la muerte de este matrimonio. Ahora, hay que hacer presente que la investigación real y objetiva de lo que había pasado con este matrimonio se llevó a cabo cuando volvió la democracia a Chile. Bueno, ahí estaba lo que decía el abogado Héctor Salazar, a propósito de la vinculación del presidente del Consejo Resolutivo del CERVEL y excomandante de jefe del ejército, Juan Emilio Cheire, por este caso de lo que ocurrió en el año 1973, con esta guagua que le entregó a un convento de monjas, en fin. Está con nosotros el candidato a senador por Santiago Oriente, de Renovación Nacional, Manuel José Sandón. Manuel José, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Hora 7. Bueno, ¿vas a participar activa, pasivamente, en la campaña de tu candidata presidencial, Evelyn Matei? Bueno, mira, yo la verdad es que he sido parte de una tremenda campaña de prestigio y sobre todo enfocada al Distrito 23 como que fuera el traidor, el desleal, porque hay mucha gente que cree que las críticas, ¿no es cierto?, no son parte de la democracia, la discrepancia. Y yo la verdad es que lo único que he hecho es tratar de transmitir públicamente lo que escucho y la gente me dice en la calle. Entonces, pensar que yo no voy a votar por Evelyn Matei, nada que ver. Yo soy mucho más cercano a Evelyn Matei porque no tengo ninguna cercanía con Michelle Bachelet, ni en su forma, ni en su fondo, ni con su equipo. Pero lo importante es que yo voy a trabajar por dentro. ¿Sabes por qué? Porque yo no voy a dejar y me las voy a jugar porque la vieja derecha se apropie de la nueva centro derecha. Nosotros, yo creo que represento con otras personas una nueva forma de hacer política, mucho más abierta, mucho más integral, mucho más social de verdad. La nueva derecha que planteó en su momento en el entonces Ministro del Interior y actual Ministro de Defensa, Rodríguez Hinsbetter. Estoy hablando de una nueva centro derecha. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa derecha? A ver, yo creo que la centro derecha moderna que va a enfrentar este proceso en el futuro tiene que tener algunos lineamientos que son distintos. Bueno, José, perdón, pero si tú legítimamente piensas eso, insisto, lo dije, puse el mote, legítimamente piensas eso, ¿por qué cuando aparece tu nombre como posible candidato tú lo desechas y dices que no estás preparado todavía? Porque yo soy responsable. Si ser candidato a la presidencia no es un juego, no es marcar un punto. El día que yo sea candidato a la presidencia es porque me las voy a jugar por todo, porque quiero y creo que pueda ganar y al ganar tengo que enfrentar en forma responsable un desafío. ¿Y a ti te parece que Evelin Matei representa esa vieja derecha? No, yo creo que ella va a tener, mira, es que aquí hay dos cosas que son súper importantes. La nueva centro derecha, o hablemos esta centro derecha moderna, va a tener alguna, a mi juicio tiene que tener algunas diferencias claves. Yo creo que a la vieja derecha o centro derecha le encanta la libertad en lo económico, súper libre, y le gusta la política regulada. Yo creo que los tiempos no están para eso. Yo creo que hay que tener abierto el tema político como también el tema, ¿no es cierto?, económico con las regulaciones para que no pase lo que ha pasado y hay algo que tiene que decir para mí muy importante la nueva centro derecha, es que lo ético está sobre lo legal. Todos los abusos se han justificado porque eran legales. Y yo el otro día di un ejemplo que en una población vulnerable de Puente Alto, como alcalde descubrí que todos los muebles, los muebles, estaban asegurados. Tú sabes que la gente más rica asegura sus muebles cuando tú tienes cuadros muy caros. Pero en una población nadie asegura los muebles por 4 millones cuando valen 300 mil pesos. Eso se hizo por teléfono, se grabó y se contrató. Mucha gente no sabía lo que estaba haciendo. Es legal. Yo hablé con la gente general, es legal. Pero no es ético. La nueva centro derecha tiene que saber que el tema social también tiene que saber de que el sueño no es nacer en el bosque y terminar todo en las condes. El sueño es desarrollarse y no solo por meritocracia, que es importante la meritocracia, pero que el Estado tiene que darle oportunidades a los que no tienen herramientas para poder competir. Yo le traigo un dato que me lo criticaron. Me dijeron que yo estaba equivocado, que no era un 0,2, era un 1. Que el 1% en el 2010 y el 2009 de los alumnos que dieron la PSU de colegios públicos sacaron 700 puntos. Si ese es un país, ¿no es cierto?, que busca equidad, bueno, ¿de qué hablamos? Entonces, esa centro derecha, que es mucho más social, y yo la he demostrado con votos, Felipe. O sea, yo saqué el 70% de los votos de una comuna que es tradicionalmente de izquierda, como Puente Alto, la más poblada de Chile. Y voy a demostrar de que se puede ser senador de la Alianza por Chile de centro derecha, que soy orgulloso de ser, con votos populares. Porque todas nuestras se definen solo con el voto del barrio alto. Entonces, hay una tremenda campaña. ¿Qué me están tratando de atacar a mí? Ah, dicen, este compadre está en contra de los ricos. ¡Qué absurdo! Si yo soy de allá, lo que hace es que opté a trabajar en los sectores más vulnerables. Bueno, José, ¿qué pasa no solo en tu relación con el gobierno, que ya es habida durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, sino que dentro del partido, a propósito de este distanciamiento que habría con Pedro Zabat, alcalde de Ñuñoa, un histórico de Renovación Nacional, y su hija, la diputada por el distrito de Ñuñoa y Providencia? Dos cosas. En el Consejo General pasado, cuando nombraron a las personas que estaban, solo a dos personas, más el candidato presidencial, o ex-candidato, que fue Andrés Alamán, la gente aplaudió y se paró a aplaudir, que fue Carlos Larraín, Alamán y yo. La mayoría de los otros tuvieron pifias y aplausos. O sea, que digan que las bases de Renovación Nacional no me apoyan, es mentira. Yo no he tenido nunca un problema con Pedro Zabat. Y tú decías una cosa súper importante. Yo no sé si esto de la Mercedes Zabat es parte de una estrategia. Ella a mí no me ha dicho ni una palabra. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que las candidaturas se sustentan sobre la base de algo de verdad, de corazón. Si ella estima que otra persona, y quiere sacarse fota con Golvón o con quien quiera, ella es libre. Perdón, ¿pero es cierto que Pedro Zabat te encara a ti en el Consejo General porque no la invitaste a la inauguración de tu comando? A ver, si encarar es decirme, oye, Cote, ¿por qué no invitaste? ¿Por qué no invitaste? Primero, yo no he inaugurado mi comando, ni lo voy a inaugurar porque no voy a votar plata en eso. Lo que hicimos fue una bendición. Está bien, pero Marcela Zabat va a trabajar contigo, ¿tú vas a trabajar para que ella sea reelecta también? Por supuesto que sí, yo no sé si ella va a trabajar por mí. Mira, yo no quiero a nadie ayudándome en forma forzada. Si su corazón está en otro lado, ella es libre. Yo en eso creo que soy abierto en democracia. Pero hay una cosa súper clara, a mí ella no me ha llamado ni me ha dicho nada. Por tanto, este ejemplo aparece en la nota de la tercera que Leopoldo Pérez está molesto. Sí. Que extraño cuando no hay ni una sola pieza, ni una, porque ninguna, que salga solo, todas conmigo, todas conmigo. O sea, ¿cómo va a estar molesto? ¿Van a haber debate, Manuel José, con Lorenz Goldberg? Por supuesto. ¿Te vas a encargar de buscar esos debates? Y te lo pregunto porque en tiempos pasados, durante este año, tú decías que primero había que esperar la definición del candidato de la UBI. En su momento estaba Iván Moreira con Ena Fonbear. Después pasa lo que todo el mundo sabe y ahora el candidato es Lorenz Goldberg. ¿Cómo vas a buscar ese debate y si es que ya hay planificado debates con el candidato de la UBI? Bueno, primero te ofrezco, vengo al que me invite. Yo lo único que quiero es debates y quiero mostrar la diferencia porque mi estrategia en campaña es mostrar mi trayectoria, mi hoja de vida y mis proyectos de futuro. O sea, cómo veo la política y cómo va. Así que ayer había uno en CNN y se cayó porque parece que Goldberg tuvo un problema. Pero yo estoy a todos los debates. En el caso de Moreira era distinto porque Moreira tenía una estrategia que es muy usada en mis partidos aliados que mandan a alguien a insultarte y a pegarte. Entonces él me pegaba todos los días, me insultaba en Twitter y después quería debatir conmigo. Entonces la única forma de decirle, mira, ¿qué voy a debatir contigo si no eres candidato? Y nunca fue candidato. Manuel José, tú en algún momento cuando Lorenz Goldberg era ministro de Obras Públicas y Andrés Alamán era ministro de Defensa y se perfilaban como las dos cartas posibles de la centro-derecha para esta elección, ambos en el gabinete del presidente Piñera, dijiste una frase que generó mucho revuelo, dijiste Lorenz Goldberg anda en un Ferrari y Andrés Alamán anda en un Fito. Sí. Hoy, mira las vueltas de la vida, te enfrentas con Lorenz Goldberg por un cupo señatorial en Santiago Oriente. ¿tú sigues sosteniendo que el gobierno de alguna manera le entrega este vehículo a Lorenz Goldberg y ahora eres tú el que anda en el Fito? Absolutamente, absolutamente. O sea, él tiene, él es el favorito hoy día, él tiene el apoyo, tiene una campaña multimillonaria y yo voy a tener una campaña súper austera. Pero creo, creo, que él va a tener, o sea, él tiene muchos más problemas en el futuro que los que voy a tener yo, digamos, porque él va a tener que en su campaña explicar de alguna manera por qué lo bajaron indignamente de una campaña porque la verdad es que hubo una estrategia comunicacional para echarle la culpa a Andrés Alamán porque Andrés Alamán cometió un error de batearlo en el suelo pero eso estaba planificado un mes y medio o dos meses antes de bajarlo. ¿Y cuál es el tema comunicacional si tú mismo acabas de reconocer que a Andrés Alamán le pega en el suelo? Sí, pero le pega en el suelo estoy de acuerdo pero la estrategia y todo, la decisión de sacarlo estaba lista pero hicimos la gente que Pablo Longueira en menos de 5 horas tenía página web tenía programa tenía pendón estaba todo hecho lo que pasa es que él fue bajado por una causa y a él lo bajaron no porque no era el candidato a unidad lo bajaron por el tema de Sencosul lo bajaron por el tema de las platas de la desvirgen y en el fondo dieron a entender que había un problema para ser candidato a la presidencia hoy día esos problemas se acabaron extrañamente y puede ser candidato a Senado yo creo que el tema ético es para el presidente de la república hasta el último funcionario público por lo tanto eso él va a tener que explicarlo en su campaña y le va a ser duro porque no es fácil porque por mucho que traten de explicar de explicar que algo se hacía legal pero la gente no lo siente así y en la calle la gente está molesta y dice estamos aburridos de que la gente abuse de nosotros mira si lo que pasa hoy día en nuestra sociedad esto de tener nueve candidatos que es lo que es una expresión de la falta de confianza en el poder político eso es bueno José Sandón ex alcalde candidato a senador por Santiago Oriente muchísimas gracias por haber venido ahora siete gracias que estén muy bien buenos días bueno tenemos noticias policiales la periodista Catalina Sepúlveda tiene los detalles Catalina ¿cómo estás? buenos días muy buenos días Felipe te invito a que revisemos rápidamente las informaciones policiales nos traslademos a la comuna de Maipú donde un operativo policial terminó con una persona fallecida esto ocurrió pasadas las 20 horas de ayer en la intersección de las calles Anita Lizana con pasaje Fontaine la policía de investigaciones realizaba un control preventivo de robo de vehículos cuando encontró un auto sin patente con tres personas en su interior y que se presume había sido robado se acercaron los funcionarios a realizar este control y fue entonces cuando empieza a ocurrir esta suerte de persecución al intentar huir los delincuentes impactan a una camioneta y los funcionarios de la PDI señalan que para evitar ser detenidos habían intentado atropellar a uno de los funcionarios fue en ese momento cuando hizo uso de su arma de servicio e impactó a uno de los ocupantes del vehículo en el hombro y en la cabeza el sujeto había fallecido en el lugar y el resto de los sujetos que eran dos fueron detenidos en el lugar también escuchemos las palabras de la PDI y también de testigos que señalan que habría habido más de un disparo enfrentan al carro bolisar nuestro principalmente a los oficiales nuestros que se acercan al vehículo el vehículo intenta escapar hacia retrocediendo impacta un vehículo particular y luego trata de impactar o atropellar a los funcionarios en ese contexto uno de ellos hace un disparo al vehículo y lamentablemente resulta una persona fallecida se escucharon un pequeño balazo por lo menos ha sido unos dos o tres balazos y la cual venían persiguiendo un vehículo y chocó la camioneta se les arrancó para acá y se bajaron dos detectives y le mandaron el balazo a uno de ellos que es el que está muerto en este momento y los otros los dos se los llevaron detenidos bueno aún no se conoce la identidad de la persona que resultó fallecida y la fiscalía está investigando cómo ocurrieron estos hechos al interior del vehículo que circulaba sin patentes se encontró un par de bolsos que contenían ropa y también joyas por eso que se presume que había sido ocupado para un robo o bien el mismo vehículo robado todas las personas que abordaban este auto tenían antecedentes por robo incluso uno de ellos antecedentes por homicidio vamos a dejar esta información de lado y vamos a mostrar inmediatamente en vivo los vehículos que logró recuperar la sección de encargo y búsqueda de vehículos de carabineros el 11 de agosto ocurrió un robo en una automotora de la comuna de Vitacura en esa ocasión en los delincuentes se llevaron cuatro vehículos de lujo que fueron avaluados en más de 92 millones de pesos el lugar no contaba con cámaras de seguridad pero las del edificio contiguo sí ayudaron a determinar dónde habían escapado los delincuentes y ayudaron a esta recuperación de los vehículos estamos con el capitán Juan Morales para que nos cuente un poco más los antecedentes de esta recuperación de los vehículos capitán muy buenos días cuéntenos cómo se dio estos allá buenos días buenos días al estudio buenos días a los televidentes de la red efectivamente la sección de encargo y búsqueda de vehículos a través de sus múltiples canales de comunicación y análisis de información tomó conocimiento que en el sector del BR-Mail se encontraba al menos uno de los vehículos sustraídos de esta automotora de Vitacura esto permitió montar las diligencias y las vigilancias discretas en este sector que dieron con un estacionamiento ubicado en la calle Bascuñán encontrando al interior de este estacionamiento oculto el vehículo Nissan 370Z en custodia de dos de los imputados que están en este cuartel eso originó que se revisara el resto de vehículos y se encontró entre ellos un vehículo BMW que fue sustraído nuevo desde una automotora también del sector de Las Condes como un vehículo H1 que mantenemos conocimiento que habría participado en el delito del robo acá vemos también otros vehículos un Citroën y el Nissan 370Z ¿cuál le decían o para qué los usaron estos delincuentes? nosotros creemos que la delincuencia común utiliza este tipo de vehículos para caracterizarse en sectores del barrio oriente de la capital o también para sustentar distintos niveles entre sus pares y efectivamente cuando se realizó el hallazgo de estos vehículos en el sector de Santiago hizo de que la sección ampliara la búsqueda de vehículos y permitió encontrar este Nissan EDS que es la línea deportiva de Citroën perdón Citroën y se logró ubicar en el sector del aeropuerto también se encontró en este vehículo Hyundai ¿verdad? unos Miguelitos vemos zapatos de seguridad efectivamente en el en el furgón H1 se encontraron al interior Miguelitos que son dispositivos utilizados por los antisociales para dificultar la labor de carabineros en el caso que sean sorprendidos y es por eso que nosotros lo fijamos y lo incautamos y lo pusimos a disposición del Ministerio Público Perfecto Capitán le agradezco muchas gracias por estar con nosotros esta mañana un logro ¿verdad? de la sección de encargo y búsqueda de vehículos de carabineros aún faltan dos vehículos por encontrar ya se encontró el Jaguar en el sector del aeropuerto Felipe Gracias Catalina que estés bien buenos días buenos días bueno les cuento que el Instituto de Salud Pública informó este día lunes que a la fecha ya han certificado 200 medicamentos bioequivalentes es parte de la síntesis nacional este lunes finalizó en el servicio electoral el plazo para inscribir las candidaturas para las presidenciales 2013 marcando un número histórico de postulantes a la moneda nueve personas esperan llegar al sillón presidencial Michelle Bachelet Franco Parisi Marcel Claude Ricardo Israel Marco Enríquez Ominami Evelyn Matei Tomás Jocelyn Holt Alfredo Sfeir y Roxana Miranda el máximo de inscritos para la carrera por la moneda se había registrado en las elecciones de 1993 cuando ganó Eduardo Frei Ruiz Tagle y en 1999 cuando el triunfador fue Ricardo Lagos en ambas oportunidades hubo seis candidatos el Instituto de Salud Pública informó este lunes que a la fecha ya ha certificado 200 medicamentos bioequivalentes en un principio la meta del gobierno fue llegar los 230 en septiembre pero la Contraloría accedió a extender el plazo a las empresas farmacéuticas hasta el 31 de diciembre porque el compromiso que ustedes han tomado con esta causa mayor de la salud pública chilena es enorme y efectivamente significa un compromiso con la equidad con la justicia con el acceso a fármacos de calidad para tratar las enfermedades crónicas sobre todo en nuestra población más vulnerable que cada vez los golpean nos golpean con más fuerza el senador del PPD Guido Girardi hizo un llamado al ejecutivo a prohibir el uso de mercurio y timerosal en las vacunas debido a que estos componentes provocarían enfermedades como autismo un motivo por el que muchas familias no inoculan a sus hijos generando preocupación en la población por los menores que no están siendo protegidos frente a ciertas enfermedades nosotros votamos el que se eliminara en Chile el uso de vacunas con timerosal o mercurio y que se eliminara particularmente para los niños menores de 8 años para embarazados mayores de 60 años espectáculos con la periodista Pia Álvarez Pia ¿cómo estás? buenos días muy bien buenos días ¿cómo están ustedes? comenzamos con un adelanto de lo que ha sido la primera entrevista del príncipe William después de haber sido padre del pequeño George el pasado 22 de junio quiero que ustedes vean parte del extracto y de que conversaron en esta entrevista que se dará a conocer por completo el próximo 15 de septiembre veamos la nota a casi un mes del nacimiento del primogénito del príncipe William y que en Middleton George Alexander Lewis es un niño inquieto que no duerme muy bien y necesita que le cambien el pañal con bastante frecuencia esas fueron parte de las declaraciones de la primera entrevista del feliz padre luego del nacimiento de su bebé durante la entrevista contó que el pequeño George es un pequeño guerrero que crece rápido y que los mantiene despiertos gran parte de la noche ante esto el príncipe de Inglaterra declaró que es un poco inquieto me recuerda a mi hermano o a mi cuando era joven no estoy seguro sostuvo con una sonrisa William aseguró que la experiencia ha sido impresionante y confesó que la paternidad cambió su visión de la vida como cualquier padre primerizo sabe estás más dispuesto a enseñar a tu hijo y a proclamar que es el más lindo y el mejor de todos añadió finalmente remarcó que su esposa está haciendo un trabajo fantástico con el bebé ambos están muy implicados como padres a diferencia de la crianza tradicional y formal de la familia real británica ya sea cambiando pañales o por el simple hecho de que el propio William llevase a su familia a casa en el auto desde el hospital acá entonces parte de la entrevista que tuvo el príncipe William y que conoceremos después ampliamente el próximo 15 de septiembre pero se veía un padre muy cercano decía que incluso cambiaba los pañales así que está combinando en la casa tiene que hacer cambiar los pañales un padre moderno George Alexander Lewis necesita que le cambien los pañales si no imagínate está bien por él está bien bonita la entrevista vamos a seguir hablando ahora de Heidi Klum porque la alemana de 40 años la modelo luce espectacular y bueno quiero que ustedes vean una fotografía porque a ella le encantan las redes sociales mira todas estas fotos que estamos viendo Felipe ella ha subido a su propia cuenta de Instagram también a Twitter pero esta es la fotografía nueva que dio a conocer recién ayer aunque claro no es tan nueva es nueva en su cuenta de Instagram pero es del año 2009 en una sesión fotográfica que ella tuvo con Russell James en México y bueno no es la primera vez que se descubre a ella en las distintas playas del mundo mostrando su cuerpo ahí luce completamente desnuda en esta fotografía en blanco y negro que ella subió entonces a la cuenta de Instagram ¿qué te parece? en esa época estaba con Seed ¿no? todavía el 2009 yo creo que sí parece que sí porque ahora se ve con su nueva pareja que es su ex de guardaespaldas exactamente y esas fotografías que veíamos ahí también habían sido subidas recién este verano en su cuenta de Instagram ahí la vemos con esa carita en su estómago y ahora hablaremos de otra que también está haciendo de las suyas en las playas mostrando su figura nos referimos a la hija mayor de Madonna quien a sus 16 años ya está acaparando todas las miradas por parte de los fanáticos de Madonna y también de sus nuevos fanáticos mire ahí está nos referimos a Lourdes León la hija de Madonna quien a sus 16 años está disfrutando de las vacaciones al sur de Francia junto a toda su familia y acaparó las miradas porque se vivía haciendo deporte acuático y también muy contenta aplaciendo por las playas de Francia está en sus últimos días de descanso veraniego porque pronto volverá al trabajo porque ella trabaja junto a su madre ambas se ocupan de la marca de ropa material así que bueno va a volver al trabajo prontamente pero por ahora disfruta del verano en Francia y hablaremos de Lady Gaga porque quiero que ustedes vean el último video clip que ella lanzó recién ayer es exclusivo por supuesto se trata del single a su 2 ahí está ahí está entonces este nuevo video clip una canción de 3 minutos y medio duración más cortita que las anteriores porque últimamente en su disco anterior ella hacía videos más extensos tipo cortos de películas ahora es la canción solamente 3 minutos y medio y bueno las imágenes que podemos ver en el video es parte también de lo que ella fue adelantando con fotografías durante los últimos días y ojo porque ella tuvo que adelantar el debut de esta canción ella quería que la canción y el video clip salieran al mismo tiempo pero por las filtraciones en la web Felipe ella tuvo que adelantar la canción y ahora recién sacó el video clip durante la jornada de ayer su disco Art Pop que será su próxima producción saldrá a la venta el próximo 11 de noviembre en todo el mercado internacional ahí estaba pues entonces con Lady Gaga despedimos nuestro bloque de espectáculo de este día más que estén bien buenos días nos vemos en Tofora 7 ya llega Mujeres Primero con las estupendas Macarramis y Antonella Río nos vemos mañana que estén bien chau buenos días